Miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos patrullan el muro fronterizo con México y colocaron alambre de concertina a su alrededor. Un día después de que el Tribunal Supremo anunciara que se mantiene de momento el Título 42, una norma sanitaria que permite la expulsión de la mayoría de migrantes. EFE pudo comprobar cómo desde la primera hora de la mañana, decenas de militares armados recorrían la zona del muro fronterizo y más entrado el día instalar un alambre de concertina frente a la barrera. A petición del gobernador de Texas, Greg Abbott, más de 400 miembros de la Guardia Nacional fueron desplegados en El Paso, que limita con Ciudad Juárez, en México, según informó el Departamento Militar de Texas en un comunicado. El desplazamiento de equipos y soldados a la ciudad fronteriza forman parte del esfuerzo del gobernador por reforzar la seguridad fronteriza ante el aumento de cruces ilegales en las últimas semanas. Al ser preguntado si la llegada de la Guardia Nacional responde a una petición por parte de El Paso, al gobierno estatal, el teniente alcalde de la ciudad, Mario Diagostino, dijo a EFE que han hecho varias solicitudes de apoyo, incluyendo seguridad. A la administración de Greg Abbott, Diagostino añadió que la instalación de esta malla forma parte de un entrenamiento de la Guardia Nacional. El alcalde de El Paso declaró el pasado sábado el estado de emergencia ante un aumento en la llegada de migrantes a la ciudad, abrumando los albergues en una época donde las temperaturas bajan a menos de 5 grados centígrados en las noches. Decenas de migrantes se han visto forzados a pernotar en las calles de El Paso debido a que los refugios de la ciudad no tienen suficiente capacidad para alojarlos. El título 42, impuesto por el gobierno del expresidente Donald Trump como norma sanitaria durante la pandemia y mantenido por la actual administración, permite la devolución inmediata de la mayor parte de inmigrantes que buscan solicitar asilo en la frontera. A mediados de noviembre, un juez federal en Washington, D.C. ordenó al gobierno de Estados Unidos poner fin al título 42. En menos de 24 horas tenemos a los soldados aquí en el terreno y ejecutando una misión en la frontera, asegurando un sitio de cruce ilegal, dijo Sturr, jefe de misión en la frontera de El Paso. Bajo las restricciones, los funcionarios han expulsado a los solicitantes de asilo dentro de los Estados Unidos 2.5 millones de veces y han rechazado a la mayoría de las personas que solicitaron asilo en la frontera, con el argumento de prevenir la propagación de COVID-19 bajo una regla de salud pública llamada título 42. Los migrantes se vuelven más desesperados y audaces a pesar de la fuerte presencia militar y de maquinaria en el cruce del Río Grande, en un intento de ingresar a los Estados Unidos. Somos más que noticias, más que entretenimiento, más que entretenimiento, más que deportes, más que deportes, somos parte de ti. Mundo Now. Descúbrelo en www.mundonow.com y vive el cambio.